A Houston, la barba, que volvía otra vez a enfrentarse a sus excompañeros Y bueno, fue un festín 46 puntos con 7 triples, uno de ellos desde el centro del campo 7 de 8 triples Espectacular, con 8 rebotes, 6 asistencias Y Oklahoma quien dejó 66 puntos en segundo tiempo Sí, bueno, un parcial en el último cuarto Creo que finalizó, este es el triple ¿Qué te parece? ¿Cómo se cuadra? Suspensión Apunta, dispara y anota Pero yo creo que él hipnotizó a sus excompañeros ya en el All-Star Estaba todo el tiempo con Westbrook, con Duran Luego llega aquí, hemos visto saludos de antes del inicio del partido Y luego se puso el traje o la careta de Killer Y bueno, pues acabó sentenciando Fíjate que ahí todavía estaban 3 abajo El final del partido está igualado, pero dijo dármelo a mí que yo voy a solucionar esto Y es que era tremendo Y Jeremy Lin es un gran partido Tengo por aquí los números De Jeremy Lin, pues 29 puntos de Jeremy Lin 17 de Charles Parsons Y en Oklahoma 28 Westbrook con 10 rebotes, 8 asistencias Sefolosa 28 Esa es la que hace aquí Y Duran solo 16 Pero en la 1 del partido de manos de Max Sin duda ninguna De Black Barba La Barba más famosa Y jugador aspirante Porque tiene lo que tiene delante Pues los Kevin Durant, Lebron, Carmelo, Tony Parker y compañía Sino aspirante a MVP porque está haciendo una campaña tremenda Desde luego jugador fanticia de Houston Y hizo triple doble Kevin Durant En este partido Westbrook meteó 28 Sefolosa 28 Pero no fue suficiente en un partido De una gran anotación conjunta Y se jugó el triple Durant para empatar Falló Y se quedó el balón ya justo Bueno, por cierto, Ivaka 16 puntos 7 rebotes, 5 tapones Vaya pelea Vaya pelea entre Ivaka y Larry Sanders El jugador de Milwaukee Por el...